hola y bienvenidos a su canal best learning yo soy elena y semanalmente compartiré vídeos con ustedes acerca de salud vida dietas recetas terapias y belleza para hacer un ramo de cosméticos vas a emplear lo siguiente cosméticos surtidos de tu preferencia como esmaltes labiales delineadores rímel acetona y limas flores de papel o artificiales o de tela cantidad necesaria palitos de madera papel kraft 40 x 40 centímetros aproximadamente papel celofán cinta adhesiva transparente silicona caliente o pegamento instantáneo cintas de organza y satinadas para decorar botones y detalles y muchas ganas ahora empezamos para realizar este ramo de cosmético ideal para agasajar a una reina vamos a hacer lo siguiente en la lista de materiales he puesto palitos de madera o palitos brocheta lo que vamos a hacer primero si es palito de madera tienen diferentes grosores el que ustedes elijan tranquilamente ustedes lo pueden pegar con cinta adhesiva a cada cosmético que ustedes desean obsequiar en caso elijan palitos brocheta es lo que vamos a hacer ahora en este caso como los palitos brochetas son mucho más delgados ustedes elijan dos para que pueda sujetar lo del cosmético que ustedes van a obsequiar que va a formar parte de este ramo ustedes seleccionan dos palitos brocheta con la ayuda de un poco de cinta adhesiva nada más corta y los uno y les va a quedar de este grosor lo va a ser muy resistente luego cortan tiras de papel kraft o papel de seda o papel lustre el papel que ustedes tengan en casa o papel metalizado también van a forrar el palito de brocheta o también pueden emplear esta cinta flora tape que se utiliza mucho para flores y un poco de pegamento en la parte superior colocan el papel kraft y empiezan a girar y envolver los palitos brocheta y así hasta terminar una vez que ya termina lo pegan cada uno de sus cosméticos aquí está el palito los palitos de brochetas ya forrados con papel kraft ahora lo que vamos es colocar nuestro cosmético con la ayuda de cinta adhesiva transparente porque es mucho más resistente y extra al ser transparente se puede apreciar nuestro cosmético lo que vamos a hacer es colocar la cinta adhesiva tiene que ser de todo el alto del cosmético para que esté bien sujeto y no tambalee y no se caiga eso siempre deben tener en cuenta este es el palito lo ubican en la parte inferior colocan el cosmético luego el colocan encima el palito el palito forrado con la cinta adhesiva ustedes les tiran de esta forma más o menos para que vean el tamaño aproximado de cinta que ustedes van a recortar cortan lo que van a hacer es lo que van a hacer es el centro así de esta forma que vaya el centro para que la cinta cubra el cosmético de esta forma presionan hacia el centro que se pegue bien la cinta adhesiva al palito brocheta luego sobre el cosmético lo que queda de cinta va a ir envolviendo en este caso es un labial es así como le va a quedar el cosmético sujeto al palito ya sea el de madera que ustedes elijan o este brocheta forrado y así hacen ustedes con todos los cosméticos que desean obsequiar este es una acetona que la he forrado con papel decorativo o con diseño los esmaltes también el mismo procedimiento la parte posterior lo que vendría a ser la base de cada esmalte colocado dos limas en cada palito en el interior y las he envuelto con papel celofán y las he amarrado con cintas de organza lo que vamos a hacer ahora es el armado de nuestro ramo nuestro centro va a ser nuestra acetona que la he forrado con papel de color verde color lilas es el color que prima en mi ramo lo ubico al centro este paso lo pueden hacer con silicona caliente o también con pegamento instantáneo lo que vamos a hacer es lo siguiente antes de empezar a pegar ubicamos todos nuestros elementos de esta forma colocamos al centro como ya les dije la acetona a los extremos vamos ubicando lo que vendrían a ser nuestros cosméticos las limas y así queda de esta forma ya tenemos nos gusta esta composición entonces vamos a pegar separamos en este orden es el que vamos a ir pegando nuestros cosméticos al centro nuestra acetona un poco de pegamento colocamos nuestro esmalte nuestro primer esmalte presionamos esperamos que haga contacto haga efecto nuestro pegamento ahora ubicamos nuestro segundo esmalte les recomiendo que esperen que pegue bien para luego ir ubicando cada uno de nuestros cosméticos nuestra última lima luego que hayamos pegado todas nuestras piezas que van a componer nuestro ramo para asegurarnos un pedazo de cinta y amarramos donde hemos colocado el pegamento amarramos bien y así es como nos queda nuestro ramo de cosméticos hice este ramo de tres flores en color morado ustedes también en la lista de materiales he puesto flores de papel o artificiales o de tela ya es la elección de cada uno de ustedes y que combine con los colores que piensan regalar en los cosméticos para el armado es el siguiente al momento de armado tiene que tener forma de rombo o sea una de las puntas hacia donde uno está ubicado colocamos nuestro ramo de cosméticos al centro de esta forma así es colocamos así nuestro ramo luego ubicamos nuestros flores yo lo he hecho de forma separada para que al momento de ustedes desarmar estas flores las pueden ubicar en cualquier espacio para que decore lo que vamos a hacer es lo siguiente ya ubicaron el ramo de cosméticos en el papel kraft colocan las flores con lo que le ha quedado de cinta ustedes pueden amarrar o sea un doble nudo y así es como va a quedar las cintas que sujetan el ramo de cosméticos también el ramo de flores lo ubicamos de nuevo así es luego lo que vamos a hacer es lo siguiente esta punta que está hacia donde yo estoy al centro luego uno de los extremos ya sea derecha o izquierda que ustedes elijan lo doblan hacia el centro recogen este lado hacia el centro y el siguiente largo y envuelve luego así es como queda si ustedes desean esta punta también la pueden doblar como acabado lo que vamos a hacer es lo siguiente he armado este moño en tonos verde agua y violetas claros y oscuros tengo dos cintas de organza en color violeta y verde agua lo que vamos a hacer es lo siguiente una vez que ustedes ya tienen acá armado en este caso lo voy a doblar si ustedes desean pueden doblar la punta como ya les explico agarran la cinta de organza lo que hacen es sujetar fuerte hacen un nudo sujetan doble nudo y lo dejan suelto con la cinta violeta hacen lo mismo si desean uno o dos nudos igual lo dejan suelto y finalmente como ya les mencioné este moño lo pegamos en el centro pegamento en la parte posterior colocamos el moño y ya tenemos listo nuestro ramo de cosméticos en el que tenemos aquí hacia el lado derecho donde yo estoy lo tengo en tonos amarillos igual con verde agua es un verde vintage que está muy de moda y los cosméticos son en tonos dorados y acá tenemos 5 flores y acá 3 es opcional la cantidad de flores que ustedes desean colocar agradecemos su preferencia suscríbase a nuestro canal denle me gusta a todos nuestros videos compártanlo mándenos sugerencias y comentarios muchísimas gracias 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 gracias